Hola a todos, hoy les enseñaré cómo preparar aceite de achiote para blanquear tu piel. ¿Cansada de la piel apagada y amarillenta? No te preocupes, tengo la solución perfecta para ti. Me acabo de enterar de este increíble ingrediente llamado achiguote, que es perfecto para iluminar tu piel. Es un tinte natural que ayuda a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas y también ayuda a reparar la piel dañada. Además, es increíblemente fácil de usar y se puede aplicar directamente sobre la piel. Pruébalo ahora y comprueba la diferencia tú mismo. ¿Qué necesitas? Semillas de achiote, aceite de youse de coco y griega un pote de cristal. ¿Cómo prepáralo? Cocina el achiote durante unos cinco minutos. Cuando el aceite haya adquirido un tono rojizo, retíralo del fuego. Los beneficios que aporta a la piel este extracto son múltiples, ya que uno de los compuestos orgánicos del achiote son los tocotrienoles, un potente antioxidante. Disminuye arrugas, cicatrizante. Disminuye marcas, suavizante. Ayuda a eliminar manchas en la piel. Protector solar natural. Vean cómo estaba mi piel de manchada. Los invito a que se queden hasta el final para que vean el resultado. También les doy unos tips para acelerar el proceso. ¿Cómo aplicarlo? Aplicarlo en la piel y frote bastante donde tengas las manchas. Yo lo aplico en todo mi rostro, así blanqueará más parejo. Que penetre bien y el color se va desvaneciendo. Y no te quedará tu rostro tan naranja debido al color del líquido. ¿Qué tiempo lo dejo? Todas los das antes de dormir y lo dejo toda la noche. Ahora les daré unos tips porque son muy importantes para acelerarás el proceso. Dos veces a la semana exfolia tu rostro. Esto ayudaría a remover toda esa piel muerta y así verás más pronto los resultados. ¿Has usado alguna vez el BIOI? Este aceite es muy bueno para tu piel y sirve para tratar manchas y marcas de acné. El aceite BIOI es libre de parabenos y las vitaminas AIE proporcionarán un efecto calmante en la piel, la hidratarán y mejorarán su regeneración. Yo lo uso dos veces al día y me ayuda a mantener mi piel hidratada y está hecho para todo tipo de piel. Además, es no comedogénico, es decir, no obstruye los poros y lo puedes usar tengas o no acné sin ningún tipo de miedo de que la piel se altere, sino todo lo contrario. ¿Cómo usar una cuchara para masaje facial? ¿Sabían que no necesariamente necesitas equipos caros para mantener tu rostro con una piel terza? Haz estos masajes diariamente y te ayudará a desinflamar. ¿Descongestionar tu rostro? Simplemente utiliza el borde redondeado de la cuchara para masajear suavemente tu rostro, ayudando a promover la circulación sanguínea y a relajar los músculos faciales. Este sencillo paso te ayudará a prevenir la acumulación de tensiones en tu rostro y a mantenerlo con un aspecto más radiante y juvenil. ¿Cómo usar una cuchara para masajear tu rostro? Comienza en el centro de la frente y luego vaya hacia arriba contra la línea de la mandíbula y las mejillas. Luego, vuelva a sumergir la cuchara en agua helada y presione las peras de la cuchara contra los párpados. Es bueno para tensar, reducir la inflamación y la irritación de la piel. ¿Les gustó mis resultados? Es increíble como ha quedado mi rostro después de usar este maravilloso remedio casero, además es fácil de preparar y super económico. Gracias por ver mi vídeo, ha sido un placer crear contenido para ustedes, también les agradezco el tiempo que te tomaste para dejar un comentario, eso me ayudará a mejorar una vez más mi canal. Gracias por ser parte de mi vida, espero poder crear contenido más atractivo y valioso para ustedes en el futuro. Agradecería si les ha gustado, me regalen un like y si este vídeo lo considera que sería de gran ayuda para un amigo, me encantaría que se lo compartiera, eso ayudaría a crecer más mi canal. Cuídense muchas bendiciones y hasta la próxima.